Y hoy les traemos esta hermosa final de la Copa EA, en Liverpool, enfrentando al poderosísimo Real Madrid. Lo lindo es haber llegado a una final, Fernando, eso es indiscutible, pero claro, no te tenés que acordar de todo lo que pasó anteriormente, porque si todo lo que hiciste viene... A ver qué hace ahora con la que tiene... ¡Ya está! ¡Ahora sí me gusta que arranquen los partidos! ¡Se ponen en ventaja temprano! Rodrigo. Ahí está Carvajal. Alok para Vinny Jr. Vinicius. ¡Ahí está! Salak recibe. Controla Junta. ¡Tiogo Junta! ¡Hay entrada! Hay opciones de contra. Esta es una buena oportunidad. ¡Gol! Y ahora están arriba por Tócones. Junta. ¡Tiogo Junta! ¡Gol! ¡Gol! Tiene la pelota, va al ataque. ¡Se viene! ¡Increíble! ¡Llegó con los coles! ¡Era un... Carvajal! Se han jugado ya a 38 del segundo tiempo. ¡Ahí la lleva bien! ¡Estadita la pelota! ¡Anda! ¡Y entró! ¡Gol! ¡Oh! Y logran aumentar a dos la ventaja. Le sale un contragolpe. Le toca Bellingham. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. ¡Ahí están! Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Avanza sin parar. Vinicius. ¡Ahí se viene! ¡Gol! Llegamos al final del partido. El arranque de la alegría, Bellingham. Y la verdad es que nos han sorprendido Franco. Jugaron un partidazo. El rival no supo cómo defenderse. Vamos, que nos pasaron por encima. Ahí están los jugadores a punto de subir ese podio. Algunos de ellos ya saltando sobre el mismo. Se pueden ver los papelitos volando de un lado a otro. Esta afición expectante por ver cómo el trofeo caerá en manos de capitán de este club. Que tanto ha luchado por quedarse con este gigantesco premio. Se alza la expectativa. Se levanta el trofeo. ¡Ahí los tienen campeones! Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizada en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia.